... Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional continúa reportando la presencia de la tormenta tropical Ermin allá en el Golfo de México. Este sistema se localiza a unos 205 kilómetros al este sureste de la pesca en el estado de Tamaulipas y que viaja al noroeste a razón de 20 kilómetros por hora. Tiene vientos máximos de 85 y rechas de hasta 100 kilómetros por hora. Su giro provoca una afluencia de nubosidad hacia el estado de Tamaulipas, el oriente de San Luis Potosí y norte de Veracruz, en donde esperaremos lluvia, lluvia de fuerte e intensa. Además, en algunos puntos podríamos alcanzar los 300 litros por metro cuadrado, o sea, lluvia torrencial, principalmente en las zonas altas del estado de Tamaulipas. Cabe destacar que esta situación de precipitaciones tan abundantes puede destacar algunas inundaciones en zonas bajas y también algunos deslaves en las zonas montañosas. El resto de la República Mexicana continúa bajo los efectos de la nubosidad que viene principalmente desde el Pacífico, cruza todo el sur, el centro y llega hasta el Golfo de México. Y desde luego, en los estados del centro, un nublado muy duradero con precipitaciones ligeras y dispersas por la mañana, pero hacia la tarde y la noche esperaremos lluvia de moderada a fuerte, incluyendo aquí en la capital de la República Mexicana con una temperatura máxima solo de 21 grados Celsius. Gracias por ver el video.